A continuación, Zavariedades, canal 12, el canal de Sucre. Hola amigos de Zavariedades, en este momento nos encontramos en la sala de lectura de la biblioteca Jerónimo Osiris de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Y estoy aquí con un grupo de estudiantes que hacen parte de este club de lectura llamado Catarsis. Buenas tardes chicos. Buenas tardes. ¿Por qué se le da a este club de lectura el nombre Catarsis? Bueno, la palabra Catarsis tiene sus raíces en el griego, a partir del filósofo Aristóteles. Él decía que por medio del teatro o de la lectura y de la palabra en sí misma, el nombre o la palabra tiene un efecto liberador para el hombre, es decir, purificante. Entonces, por medio del club de lectura se espera ya sea aprender nuevos conocimientos y sí, es un momento de esparcimiento que debe tener como finalidad de alguna manera el aprendizaje, pero también un efecto liberador de alguna manera en la persona. ¿De dónde nace la idea del club de lectura? Bueno, básicamente estamos en una clase de psicopatología y el docente hacía preguntas muy puntuales sobre libros y pues la mayoría no teníamos clara como la idea. Entonces, salimos de esa clase y una compañera me dice, Cate, deberíamos de hacer como un club de lectura, tú que eres monitora de biblioteca, hablarías con la directora y así hacemos un club de lectura, pero solamente para psicología. Entonces, surgió como muy rápido el semestre pasado. Empezamos aproximadamente con ocho estudiantes y el coordinador del programa en ese entonces, Brian, y pues este semestre continuamos con el club de lectura, ya con otros docentes. ¿Qué días exactamente se hace este club de lectura? Bueno, este semestre estamos los miércoles de dos a cuatro de la tarde. Bueno, ¿y qué los motiva a ustedes, qué los motiva a ser parte de este club? Bueno, mira, la lectura siempre es buena a través de la investigación. Los estudiantes tenemos una meta y es que a largo plazo, y es que el estudiante pueda manejar conceptos que no se dan dentro de la aula de clases y en otros libros puntuales. Hacer parte de un club de lectura te hace una persona un poco, entre comillas, más sabia, porque estás interactuando con toda esa literatura que existe. Entonces, la opción de tener un club de lectura en un programa de psicología creo que motiva más a los estudiantes para elegirlo. Bueno, y seguimos aquí con la doctora Yuri Banega, directora de la Biblioteca Jerónimo Osiris de SECAR. Buenas tardes, doctora Yuri. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Bueno, usted nos va a hablar un poquito acerca de qué es este club de lectura o va a ampliarnos la información acerca del club de lectura. Bueno, nosotros tenemos un club de lectura temático, pero a la vez también manejamos club de lectura general, en donde tenemos entonces fomento a la lectura en inglés y tenemos en español. Y la idea es invitar también al resto de la comunidad de SECARENSA que se vinculen y que queden su club de lectura temático de cada uno de los programas. Inicialmente tenemos entonces el de psicología, ya habíamos tenido también la experiencia con arquitectura, entonces esperamos poder retomar todos estos clubes de lectura para fomentar la lectura en toda la comunidad, el análisis, la interpretación, o sea, camino a la investigación, todo lo que sea producción académica. ¿Cómo hacen los estudiantes para organizar un club de lectura dependiendo la carrera? Bueno, pues de acuerdo a la carrera o al espacio que ellos tengan, porque también podemos ponernos de acuerdo el horario y la disponibilidad que ellos tienen y miramos entonces si disponemos el espacio para que no se cruce con las otras actividades. Bueno, muchísimas gracias por estar en Saberidad. A ustedes muchísimas gracias y recuerden que nuestra biblioteca es una biblioteca de puertas abiertas, no solo para SECAR, sino para toda nuestra comunidad general. Pensé que no podía hacerlo, que los momentos se iban y yo seguía en el mismo lugar, que las horas pasaban y mis ganas se dormían. Pensé que mi vida ya estaba escrita, hasta que entendí que el tiempo es mío, es nuestro. Yo decido qué hago con él. Yo trabajo, creo, aprendo, enseño. Yo lucho por mis metas sin importar dónde esté. Es el momento de crear mi historia. Vive la experiencia. Alcanza tus sueños. SECAR Virtual. En la ciudad de Cincelejo, se realizó el conversatorio y presentación del fascículo Historia de Sucre, el cual contó con la presencia del gobernador Edgar Martínez Romero, Jorge Cote, editor general de la revista Semana, y los secretarios de Educación y Privada, entre otros académicos e invitados. Cabe destacar que los fascículos se hacen por regiones, pero que gracias al convenio realizado por la gobernación de Sucre, el departamento tiene un espacio exclusivo, donde se tratan temas históricos, económicos, comerciales, culturales y turísticos. Historia contada desde las regiones es un proyecto histórico y periodístico creado por Revista Semana, en el que busca, a partir de 20 fascículos, contar toda la historia del país. Pero cuál es la particularidad, que la vamos a contar desde los departamentos, desde las regiones, con historiadores de las regiones, con escritores de las regiones, que esa historia es una historia contada desde la región. Esa es la particularidad. El gobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero, tuvo la intención de vincularse a esta iniciativa, con el interés de destacar varios aspectos que deben ser divulgados y conocidos en la región y en el departamento. Además, resaltó todo el potencial que tienen en el tema turístico y académico con el texto. La idea, uno de los primeros personas que estuvo al tanto de la idea y que le encantó y que ese vínculo fue el gobernador. Ya después, bueno, de hablar con él, empezamos el trabajo académico en donde tratamos de buscar a las mejores plumas de la región. Entonces, encontramos más o menos un 80% de, 80, 70% de escritores del departamento. Pues como esto era el Bolívar Grande, pues obviamente hay uno que otro escritor barranquillero, cartagenero, cordobés, pero en su mayoría son de la región. ¿Cuál es lo importante? Que, o sea, quedó una historia contada desde Sucre y contada por sucreños y contada, pues, por los habitantes de la región. El objetivo principal es que los colombianos y en especial las nuevas generaciones conozcan su historia. Este capítulo destaca lo más significativo de la existencia de Sucre como departamento y los largos periodos como territorio bolivarense. Me llamó mucho la atención cómo un departamento tan pequeño tiene una diversidad geográfica tan grande. O sea, encontrar un apartamento con pocos kilómetros de extensión, encontrar cinco regiones claramente definidas, cada una con su diversidad y con su belleza. O sea, encontrar mar, mojana, serranía, es un descubrimiento muy bonito. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín, con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. Veolia estuvo presente en la zona norte de Cincelejo. La empresa de acueducto y alcantarillado esta vez hizo presencia en el barrio Los Laureles atendiendo a la comunidad de los barrios de la zona norte de esta ciudad. Todas las áreas de la compañía escucharon y resolvieron peticiones y solicitudes de los usuarios sobre temas técnicos y comerciales. Juan Ángel Martínez, líder y veedor de Cincelejo. Está usted participando en un evento, Veolia, en tu barrio. ¿Qué le parece? Hombre, se me parece que son unas políticas atractivas sobre la situación que se está dando ahora más que todo la gente con los pocos recursos que tienen para cancelar su factura pues así hay una accesibilidad y ellos se encuentran con mayor solvencia para su pago del consumo que tienen. El usuario ya se sienta con más confianza en la empresa y la empresa pues le hace un servicio también al barrio y a los vecinos en general. Con actividades ambientales, esta empresa celebró el Día Mundial del Agua. Se trata de Veolia en tu barrio, un espacio de relacionamiento de diferentes áreas de la empresa con las comunidades para escucharlas, recibir y resolver peticiones, premiar a los clientes súper puntuales, ofrecer convenios de pago, crédito contados y descuentos por pagos totales y adicional explicar el avance que han tenido todos los proyectos. Los niños asistentes fueron guiados por gestores sociales de la empresa. Aprendieron a cuidar el agua a través del juego del avión realizado en material reciclable que consiste en avanzar posiciones respondiendo correctamente preguntas sobre el recurso hídrico. Esteban Domínguez, Esteban, ¿qué te enseñaron hoy? A cómo cuidar el agua. ¿Qué te dijeron? Que toda el agua que llega a nuestra casa viene del acuífero de Morroa y que es uno de los más grandes del mundo. ¿Y qué vas a hacer tú con esta información? Contársela a mis amigos. ¿Qué les vas a contar? Todo lo que me dijeron aquí. Los clientes súper puntuales recibieron premios a cambio del pago oportuno de su factura. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza sin celejo ahora la ve. La felicidad sin celejo ahora la ve. La evolución sin celejo ahora la ve. La sostenibilidad sin celejo ahora la ve. Adesa ahora es Veolia. Veolia, renovando el mundo. YPS Salud a tu lado, sede Cristo Vencedor. Es una institución donde prestamos el servicio de rehabilitación en pacientes consumidores de sustancias psicoactivas, llevando a cabo un apoyo integral con el equipo interdisciplinario para obtener una buena adherencia al tratamiento y prevenir recaídas posteriores a la reinserción social. Realizamos talleres, pintura, dibujo, temáticas sobre la sustancia psicoactiva, plan de mejoramiento, enfoque y metas a cumplir a la hora de ser rehabilitado. Ejercicios con el instructor deportólogo, rumbaterapia, destrezas, actividades físicas. YPS Salud a tu lado, sede Cristo Vencedor. Mufit Saleymán, médico dermatólogo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Estamos en el Centro Médico Eduardo V, calle 19, número 2020, consultorio 101. Comuníquese con nosotros al correo saleymán arroba hotmail punto com y a los teléfonos 300-802-4827 y al 282-4932. Mufit Saleymán, médico dermatólogo. COE, la sonrisa de la sabana. Hermanos ucreños, los animales son seres sintientes. Respetemos sus derechos. La Corporación Universitaria del Caribe SECAR realizó el lanzamiento de cinco macro proyectos de investigación, los cuales serán realizados por los investigadores adscritos a los diferentes grupos de indagación que tiene la institución. Son proyectos interdisciplinarios para lo cual buscan dar respuesta y soluciones a varias de las problemáticas que tiene el Departamento de SUCA. Nosotros financiamos nueve proyectos en total, de los cuales hoy se están presentando cinco. Uno que está relacionado con temas de post-conflicto. Lo que queremos es hacer un modelo integrador de atención en el tema del post-conflicto y de seguimiento a las políticas públicas. Para ello tenemos un grupo de investigación que es reconocido por Colciencias, que está haciendo la investigación y que va a mirar qué es lo que pasa en los distintos sectores, ya sea cómo se aborda del sector público, del sector privado y, por supuesto, del sector académico, incluyendo también, por supuesto, a la sociedad civil organizada. Entonces, queremos ver cómo es el quehacer de los distintos actores en este periodo de post-conflicto y, precisamente, la visión que tiene cada uno de ellos hacia dónde debe ir el país. Bien, hay otro tipo de proyectos, son cuatro proyectos más. El otro proyecto es un proyecto que quiere evaluar el tema de la cadena de ñame. En este sentido, lo que se va a hacer es identificar cuáles son las zonas donde se produce el mejor ñame en los Montes de María y en la región de Sabanas. Esa zona se quiere hacer una identificación para mirar cuáles son las características edafológicas, geográficas, agroclimáticas que tienen la mejor producción, de tal manera que esa zona se pueda producir el ñame de mejor calidad posible en la región y, a partir de ahí, generar productos derivados agroindustriales y de food service. Lidia Flores de Alvis, directora científica del macroproyecto de investigación Desarrollo de un modelo didáctico para el fortalecimiento del pensamiento crítico a través de tecnologías emergentes en estudiantes universitarios del Caribe colombiano nos explica qué se busca con este proyecto. Con este proyecto buscamos impactar en la región dado que los bajos rendimientos de nuestros estudiantes o desempeños en las pruebas Saber Pro y en las pruebas Saber 11 demuestran que el desarrollo de este pensamiento no es satisfactorio, por lo tanto, se requiere intervenir a la población a través de este modelo. Es un modelo que le aporta también a la paz porque si no hay pensamiento crítico no podemos construir paz porque el pensamiento crítico nos lleva a ser personas autónomas, independientes, capaces de solucionar problemas y tomar decisiones. Sin este pensamiento no es posible pensar en paz ni es posible pensar en el desarrollo de nuestra sociedad de nuestra región y el pensamiento crítico entonces se constituye como un eje articulador que va a permitir mejorar la calidad de vida de todas las personas porque ya tienen la capacidad de poder utilizar la reflexión y asumir posiciones críticas frente a las situaciones que puedan estar viviendo. Con este macro proyecto se pretende poder ofrecer a las instituciones de educación superior y media básica un modelo que les permita poder aportarles al desarrollo y pensamiento crítico de los estudiantes para cuando ellos ingresen a la universidad entren con el conocimiento en una etapa de producción y de mejoramiento del pensamiento crítico. Quise vivir nuevas experiencias pero aún no sabía quién quería ser. Me vi creando, diseñando, emprendiendo, defendiendo a las personas, entendiendo sus problemas. Había millones de posibilidades y todas eran oportunidades para explorar el mundo. Ahora que lo decidí puedo aprender, correr, viajar, disfrutar del camino. Sé que habrá muchos obstáculos por vencer y sacrificios por hacer pero esto no termina aquí. Solo es el comienzo para un mejor futuro. Porque la vida es mía y yo decido qué hacer con ella. SECAR. Vive la experiencia. Transforma tu vida. Bueno y en este momento me encuentro con Luis Fernando Oviedo. Él hace parte de los Corraleros Show. Es el manager y el director general. Buenas tardes y bienvenidos a la llegada. Buenas tardes Verónica. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo te puedo comentar. Nosotros somos la Organización Musical Corralero Show. Esto es una agrupación de jóvenes que está incursionando en el tema de la música corralera sabanera. Estamos dando un paso a esa juventud para que coja la música corralera como una opción de vida, como un proyecto de vida para sacar adelante este tipo de música que se ha quedado un poco atrás. ¡Gracias! 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 ¿Hace cuánto está conformado este proyecto de Tona Leche? Bueno, este proyecto en mi mente estaba hace aproximadamente dos años y pues lo hemos hecho realidad este último año, en el 2018, finales del 2018, en el 2018, hemos traído a los jóvenes, hemos ido llamando a jóvenes, cambiando, haciendo cambios para hacer un grupo totalmente sólido. La idea es tener un grupo de música corralera sólida, como fue en su momento algunos grandes exponentes de esta gran música, de esta gran propuesta musical. ¿Qué expectativas tuvimos con los jóvenes? Bueno, las expectativas actualmente es fundarnos en Cincelejo toda Colombia y ojalá muy pronto sea en el exterior. Esa es nuestra visión y nuestro objetivo general es sacar, irnos a nuestro interior, a crear esta música, este Caribe que nosotros tenemos, esta sangre corralera que nosotros tenemos, de encontrarla alrededor del mundo. Esta es la idea de nosotros. Bueno, muchísimas gracias por estar en esa variedad. Bueno, esa fue la que me dierta, la que me dierta, la que me dearla, te esperas. La otra mujer fue la que me dierta, la que me dierla, te esperas. ¡Gracias! 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 Lo que queremos es que Sincelejo conozca que hay una cultura, que hay personas que nos gusta la cultura de un país llamado Corea y que podamos darle a conocer que en Sincelejo hay un cúmulo de personas que siguen esta cultura desde hace mucho, hay unos que lo siguen desde hace 8, 7 años, entonces para que Sincelejo conozca de esto que se ha propagado por todos los países. ¡Gracias! 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 Bueno, Hayu Sincelejo, Hayu hace referencia a la ola koreana, o sea, Hayu sería como que el nombre que se le da en Corea al género o a la ola de todo esto a nivel de Corea como nosotros, el país que no sé si llamarlo representado, pero el país que nosotros tomamos como referencia para gustos musicales es Corea, entonces por eso Hayu que es la ola koreana y Sincelejo pues nuestra ciudad es como decir que Sincelejo expandiendo la cultura koreana. ¡Gracias! 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 las organizaciones juveniles en esta ciudad? Bueno, lo que nosotros desde la administración municipal y el programa de juventudes lo que hacemos principalmente es apoyar a todas las organizaciones juveniles del municipio de Cincelejo. En este caso hemos apoyado Hayu, una comunidad que se interesa por todas las actividades coreanas y hoy hay un invitado especial, el profesor Kim, quien lo hemos traído aquí al municipio de Cincelejo. La alcaldía le ha brindado el espacio a estas jóvenes para que cada una de ellas comparta sus diferentes intereses por género, por actividades musicales y esto es lo que hacemos esta tarde aquí en el Centro de Vida. La comunidad Hayu se interesa por demostrar la cultura coreana, principalmente en su música. Bien, llegamos al final de esa variedades. No se les olvide enviarnos todas las notas positivas que ocurran en el municipio al correo que aparece aquí en pantalla. Y por supuesto no se les olvide seguirnos en las redes sociales de nuestra directora Nayibe Paternina y en mis redes sociales como Vero Hernández Merlano. Nos vemos en otra oportunidad aquí en Savariedades.